Nuestro tránsito en la vida, que es tremendamente escaso, es mínimo, pues que lo hagamos de una forma más adecuada. Yo creo que la felicidad máxima que puede tener una persona es ver felices a otros seres. Y digo otros seres... En general. En general. No solo humanos. No, no. Los humanos somos muchos y es muy difícil hacer felices a los humanos. Solamente harás feliz aquello que tengas muy cerca de ti, que tenga más conexión, que tengas más facilidad para poder influir, ¿no? Al igual que ellos pueden influir en ti. Pero cuando queremos globalizar todo eso, cuando hablamos de la felicidad, es una utopía. La felicidad, yo creo que tenerla es algo totalmente simple, porque no se puede tener la felicidad. Podemos tener grados de felicidad, pero yo tampoco añoro ni añoré nunca tener la felicidad plena. De ninguna manera, porque me sentiría traumatizado. Considero que aquella persona que le gusta el alpinismo, pues subir a la cima más alta, a la cresta última del Everest, que es el punto más alto. Después, cuando llega allí, sabe que no va a tener ninguna otra cima más alta. Y lo bonito sería siempre tener la ilusión de decir, tengo un poco más mañana. Por eso tenemos que siempre crear, no sé, sinergias en las que siempre tengamos una escala de crecimiento. Yo, por ejemplo, con alguien, quiero decir, quiero que disfrutes más mañana. Porque vas a disfrutar mañana y ya no vas a tener nunca más disfrute que el de mañana. No, eso no sirve. Entonces tenemos que tener escamas en la vida. Y creo que puede pasar que hay gente que tiene un imperio económico absoluto, pero tiene todo y es un infeliz. Entonces, aquella persona que a veces no tiene tanto, o incluso tiene muy poco, o no tiene nada, puede ser mucho más feliz que ella que tiene tanto, ¿no? Tenemos que ser menos egoístas en todos los ámbitos. Hay que tener un egoísmo. El que nosotros seamos coprotagonistas de una vida en la que no seamos nosotros los superiores, sino que seamos algo más en ese mismo entorno. Y eso es lo que sí que... Parte, ¿no? Parte, ¿eh? No, no, es que si no somos parte, seremos extraterrestres. Y hoy yo no conozco a ningún extraterrestre feliz ni encantado de ser extraterrestre. Aunque, aunque, estás en la búsqueda, ¿no? Sí, siempre lo digo. Yo creo que sería muy triste pensar que estamos en un macrosistema que es este pluriverso. Ahora ya no hablamos de pluriverso, hablamos de pluriverso, ¿no? Uri, claro, uni, pluri. No, es que hasta ahora el egoísmo establecido por la ciencia y por la sociedad, dábamos una denominación muy escuelta. Universo. No, no es cierto. Estamos en un pluriverso, incluso, que desconocemos el 99% de lo que podría ser incluso el ámbito que abarca ese pluriverso, ¿no? O sea, no estamos hablando de que desconocemos el 99% del pluriverso. No, no, es que no conocemos nada, solamente conocemos una parte muy escuelta. Incluso podemos estar en un pluriverso sin fin, en algo que puede ser tan prolongado en el espacio y en el tiempo que nunca podríamos delimitar. Y yo creo que el ser humano no va a tener tiempo para delimitar ese pluriverso, porque estamos posiblemente abocados a incluso desaparecer como especie. Gracias. Gracias. Gracias.